Es un tour bonito de recorrido para nosotros y con muchas ganas de hacerlo bien nosotros y que todos los aficionados disfruten con las hazañas que podemos hacer en la carretera. Desde el primer día hasta la crono de la etapa 20 que es bastante importante, te toca ir día a día y ir librando y ya en las etapas de montaña, que es donde nos favorece a nosotros, poder intentar hacer un buen asalto. Lo veo como un sueño y esos 200 metros o ese segundo te hace ser consciente de que hay que luchar metro a metro y no dejarse ni un segundo por ningún lado. Sabiendo que es un deporte en el que ocurren tantas cosas, pues no cabe duda que es un poco tener una opción B o una opción C en un momento dado. Esa es un poco la gran ventaja de tener dos o tres hombres de confianza, que es un poco nuestro caso. De momento el objetivo cumplido está. ¡Gracias! ¡Gracias!